A ti, que buscas el Grial, entrego estas palabras de guía que dejaron los héroes de antaño. A la dama solo le importa quién eres en verdad. Ella brinda el Grial para todos, que aguarda cerca tuyo al alcance de tu mano. El Grial no hace distinción y solo será revelado a los más radiantes corazones. Si tienes sed, tu sed será saciada con el agua más pura. Si tienes miedo, el Grial te devolverá al camino. Si lo buscas lejos, estará cerca. Y si crees tenerlo cerca, lejos estará esperando. Porque el Grial está en tu corazón y en todas partes, pero especialmente entre los que sufren y lloran, entre los que aman, entre los que perdonan, entre los que dan sin esperar. El Grial está donde nadie lo espera y se revela en el momento más confuso. Aunque trae consigo la claridad de la mañana y las fragancias antiguas de cuando el mundo era inocente. No busques el Grial en salones de oro y plata, ni entre los que tienen prisa. Su camino es fatigoso y los pies se llenarán de ampollas. En ocasiones no podrás seguir, pero entonces recuerda lo que dejaron dicho los héroes de antaño. La sed será saciada, los llantos consolados, la risa por siempre brillará en tu pensamiento. Tu corazón jamás dejará de latir a un muerto. Lo escucharás palpitar rebosante de vida hasta el fin del sol. Tus ojos serán luceros de paz, remanso para los que sufren. Será su bastión en la zozobra y su alaz en la fortuna. Dejarás atrás tu armadura. Tu espada dormirá oxidada, nunca más necesaria. Pero conserva tu escudo de luz, para que llegada la noche formemos tú y yo, hombro con hombro. Así dejaron dicho, así te lo he contado, que dulce sea tu camino y tu fortuna diez veces diez. Conserva tu fe y tu alegría hasta que nos volvamos a ver.